¿Qué puedes? Conecte el Wiimote, a lo mejor Te lo pones ahora, güey Ahí está ¿Ahí me escuchan? Sí, güey Sí, güey No sé qué pasó Una vez que... ¿Se puede jugar algo de Warzone? De Dumbledore, ¿es cierto? De 6, ¿no? De 6, ¿no? Es que estaba contando al perro El perro del coco El perro del coco Y el cachaco Y el cachaco Ah, te digo que me acorde de... Tía Azúcar Porque... Me acuerdo que en aquellos tiempos del Wii U Que cuando yo estaba en BCG Y que jugábamos contra ustedes Tú eras mi dolor de cabeza Ya nos va a tocar contra este, men No acuerdo de eso Creo que la S era símbolo de dinero, ¿no? No, no, no Es el que era el MC Miedo Ajá, el MC Miedo Recuerdo Recuerdo Uh, pero eso fue hace... Eso fue hace cuantos años? Como 6 Hace 5, 6 Dios Ah, en la carrera En la época del Black Ops 2 Azúcar, Romeo, el coco Qué rollo ¿Quién se salió? Bueno Es que... Salí un putazo, ¿o no, We? Chalino Sánchez Órale Lolita La voy a ir a la garganta ama Es como la glove Tisto tu potencial, We Voy a pintar de rojo para que me vean Con todo amigos, ¿eh? Se puede En corto a B, güey ¡Ay! Dominio Capturen ¡Estoy muertico! ¡Estoy en la, estoy en la! ¡Estoy en la, estoy en la! ¡Estamos tomando el paso! ¡Asegurando alto! ¡Charlie a su lado! ¡Ay! ¡Ayuda en la! ¡Ayuda en la! ¡Ayuda en la! ¡Ayuda en la! ¡Cobran, cobran, cobran! ¡Ya, ya, ya! ¡Ayuda, cobran, cobran! ¡Ya, ya, ya! ¡No va a haber ya respuesta! ¡Arriba! ¡Ande, pero! ¡Ah, fuck! Bueno, eso posiciona el counter ¿Puede tirar ese counter? Con... ¡Sí, sí! ¡Que, que, 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 que lo tire! ¡Dónde vemos la tapa! ¡Ah, no, dale! ¡Arriba en la torre al final! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que, que! Están arriba de la torre! ¡Sí, arriba de la torre! ¡Sí, arriba de la torre! En el segundo piso, no. No se vea muy bien. ¡Oh! Ya, ya me tiré! ¡Fuera! Estaba en la torre a... a medio piso... en el primer piso, por así decirlo. Coco capturando, tengo que tomar una captura de pantalla No, ya no Vaya, 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 vaya Esta arma no se es para ahí Si, ponte en fila wey Si, ponte en fila, ponte en fila, ponte en fila Van a ser, van a ser Esta sirviendo esta puta arma Si, ponte en fila, ponte en fila Ah, a ver si ya mueve Tírenlo, tírenlo, tírenlo Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Una mas, un vaso casa mas, un disparo mas, un disparo mas Vaya, vaya, vaya Perfecto, perfecto Ahí, ahí está bajando uno, ahí está bajando uno Limpio B Limpio B lo más que puedo Limpio B lo más que puedo ¿Lo mandaste Coco? No, ahí ando todavía Hay uno hasta arriba A través del controlador Si, ya lo había Fuck Vienen a B, bien Hasta arriba Ahí que te vaya arriba y controle arriba Ajá Ah, muerto, hasta arriba Muerto Que alguien capturea como pueda, como pueda, pero que no capture Se lo veis, obviamente Uno, dos, A, dos, A Van a C, van a C, van a C ¿Eh? Voy, voy, voy a, voy a cubrirme Voy a, voy a, voy a Con uno, oh ¡Alto! Unos A y otros A Uy Ay, quiere decir que estallara en la... No, estoy en, estoy en, estoy en, estoy en, estoy en, estoy en, estoy en Estoy en, estoy en, estoy en, estoy en Tengo atrás No, no, no Que, que alguien tire ese contacto Sí, es que lo estoy tirando, yo lo estoy tirando Arrarre De ahí a hacer algo F**k Eh, wey, no pasa No entiendenme a la derecha Que van a ir, que van a ir, tengo un sitio Atención En B no van a parar, ay Vaya nada, vaya nada Ah, esta libre, esta libre Ah, esta libre Bueno, ya no, pero pues Estoy asegurando el charme Ahí hay, a tu izquierda Ahí hay, a tu izquierda Te voy a tirar, esta libre No hay, no hay No hay, no hay Te ayuda Voy Ah, fue esto Buenísimo Ahí está Ahí sí creo que está más cerca Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Ahí sí Sí, ahí sí, ahí sí Ahí sí está más fácil Entre ahí sí, Luis, entre ahí sí Ahí sí Números Te the ferro, espera Vamos, pulado, vamos, pulado Vayan, vayan, vayan Ya estoy en ahí, ya estoy en Dale, está Está entre B y E, ándale Jogerson aliado en posicion Uy Jogerson Ahi te lo tienes El Wilson, donde esta el Wilson? El counter, el counter, el counter Esto que... Ahi se ve, ahi se ve Ah, fuck, son fuck Ah, ah Uy en A, vi, uy en A Estan respawneando por A Estan respawneando por A No, no capturen B, no capturen B Van a cambiar el respawne más feo Tenemos todos los objetivos Váganse para acá, dejadme de Oh, no capturen B Van a cambiar el respawne más feo Váganse para acá, dejadme de Como dominamos todo Va, va, por las tuberías Buena, buena, buena Dominamos, dominamos Cuidado atrás, cuidado con los respawne Cuidado con los respawne Las segundas de mi pieza Ahi, ahi, ahi no pueden hacer nada No te veo, me quedo un avión También tengo dos, un chance Ahi no, un trazo no, mira Temero el de arte Coronavirus Tenemos dos Quiere ir a barbinar Va, va, va un alza Va un alza C Girón arriba Tengo aprecio Seguirá arriba Deci arriba, deci arriba, deci arriba... Que chingoso madre... Wilson, tengo Wilson, tengo Wilson Saco Wilson, saco Wilson La tubería, la tubería por ahí Nah, eh, 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 eh Voy abajo, voy abajo, voy abajo, voy abajo, voy abajo, voy abajo Me destruyeron Pero defendimos, protestemos Cuidado Cuidado Ayuda Muerte el DC Muerte el DC No tengo nada de balas No tengo nada de balas Necesito un muerto Stop, agarre balas agarre balas Uy ya se está reventando eh pinche Wey no quiere encontrarla No nos hace nada No nos hace nada Ya ganamos Buenas Buenisima Buenisima Ya llegaron La pinta de la vida Cállese la virga Buenisima Buenisima Buenisime Ah Ya Ya